Bueno, mi madre no está presente, pero tengo a mi padre, está aquí presente, pero tengo en mi corazón a mi madre. Y pues, tercero, pues, saludando acá a mi compadre, por agradecer, por aceptar como a mis compadres, igual como a mis hijos, por aceptar como a sus mis lados. Yo le agradezco mucho, compadre, por tener esa voluntad, que se cariña a nosotros como a sus compadres. Y me siento agradecido con toda la familia de mis compadres que están aquí, igual como la familia, la parte mío. Que sean bienvenidos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y ustedes, patrinos, van a acompañar y ayudar a estos padres en esta organización? ¿Qué nombre escogieron para sus alemanes? Santiago, Jossi, Fernanda, Johnny. Ideal. La comunidad cristiana recibe con gran alegría y su nombre es el signo con la ciudad de Cristo salvado. Padrillos, hagan la señal de la cruz en la frente de sus señales. Y todos nos podemos venir y acompañamos a estos padres y padrillos. Y vamos a decirlo ya con nosotros. Santa María, Madre de Dios. San José, Esposo de la Virgen. San Pedro y San Pablo. San Antonio de Palma. San Juan María de René. Santa María de Jesús. Santo Hermano Miguel. Santa Narcisa de Jesús. Leada de Jesús de Jesús Molina. Leada de la Espíritu. Todos los santos y santas de Dios. Leada de la Iglesia. Ahora, en este punto, ¿ustedes renuncian a Satanás, príncipe y autor de todo pecado? Sí, renuncian. ¿Ustedes renuncian a todas las adopciones del mal para que su corazón no ha trapecado? Sí, renuncian. ¿Ustedes creen en tu espalda y todo poderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí, renuncian. ¿Ustedes creen en Jesucristo, Hijo de Dios, que nació la vida en María y murió, pero resucitó para darnos vida eterna? Sí, renuncian. ¿Ustedes creen en el Espíritu Santo, en esta es nuestra iglesia católica, en la comunión de los santos, en el retorno de los pecados y en la vida eterna? Sí, renuncian. Digamos entonces, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Padre, papá, ¿qué importa que sus hijos sean cotizados en la fe de la iglesia católica, apostólica y romana? Sí, renuncian. ¿Se acuerdan? Sí, renuncian. Que nos caiga el pastor, ¿verdad? Padrinos, ustedes hoy se convierten en garantes. Garantes, ¿qué quiere decir? Responsables de la fe de espíritu. No, para nosotros, para nosotros. Con Dios. Con Dios. Por eso, Padrino quiere decir, Padre espiritual. Amén. Yo, Espíritu, Cristo, nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Fernando, Cristo, nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo, Dios, te bautizo en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo, Dios, te bautizo en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, queridos amiguitos, estos niños han sido purificados del reyежal original por medio del gloria del bautismo y ahora van a ser ungidos por el Santo Cristo que significa que desde hoy nos pasan a ser hijos de Dios en iglesia y se les impregna la gracia santificada el Dios Todo Poderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha quedado en pecado y les ha dado una vida por el lado del Espíritu Santo el mismo nos unta con el Cristo a la salvación para que sean desintensas al miembro de Cristo, sacerdote profeta y rey que los niños reciban esta vista blanca con cerca de la cruz su alma o el limpia y llanos por el ejemplo de sus padres y padrinos puedan alcanzar una vida eterna y la salvación ¿cuándo van a ver el Señor Jesucristo de esta bendita? el día que Cristo no nos haga su primer bendito ustedes tienen que vivir a ser testigos niños que perseveran en la fe que hoy antes y los hermanos con gran alegría les presento a estos nuevos hermanos en la fe a quienes recibimos con un fuerte aplauso que les bendiga a todos ya ahora por lo cual en vivo podemos aquí levantar la vida de fe de estos hermanos de sus padres y padrinos y cantados se acercan 7 exactamente así la vida y también por un saludo estar en la fe la vida aparece no Amén. 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 ¡Vamos a la casa! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal!